Y lamentablemente tenemos que informar de un nuevo caso de feminicidio que se registró en la madrugada ayer domingo. La víctima es una joven madre de sólo 24 años y hay que decir que este atroz crimen se cometió delante de su hija pequeña de sólo 5 años. Vamos con Freddy Valenzuela que ya tiene más información al respecto. Freddy, adelante. Sí señora, la víctima en este caso es Laura Susana Jiménez. Ella como bien lo decías tenía 24 años de edad ya con su pareja de nombre Fabio Martínez. Venían con problemas familiares, tenían frecuentes peleas, pero esto llegó a su tono máximo por decirlo así Menchi. Cuando en horas de la madrugada ya del domingo la pareja de la mujer Fabio con un corta plumas le infringe 5 certeras puñaladas en la zona del pecho. Básicamente el corazón fue afectado por estas puñaladas. La mujer termina muriendo al costado de la cama de la pareja. Y lo dantesco en todo esto es que la criatura de 5 años habría visto todo lo que ocurrió con su madre y con su padre. Según los datos la policía llegó justamente al sitio en un inquilinato en Sajonia alertado por los vecinos que escucharon peleas y que posteriormente un silencio tremendo dejó de escucharse repentinamente esas peleas. Ya ninguna palabra dentro de la pieza. Esto llamó la atención de los vecinos quienes llamaron a los efectivos de la comisaría segunda metropolitana. Ellos fueron a este lugar y después de golpear la puerta en reiteradas veces por fin atendió el señor Fabio tenía manchas de sangre en su ropa estaba con el torso desnudo le preguntaron qué es lo que ocurrió y ahí él admitió que mató a su pareja. Nosotros hablamos con la fiscal que entiende en este caso estamos hablando de la fiscal Claudia Aguilera. Ella ayer ya imputó a este hombre y pidió medidas de privación de libertad. Compartimos lo que nos decía la fiscal Aguilera. Efectivamente corresponde una imputación fiscal. Tenemos suficientes elementos de sospecha y bueno esa es la situación. ¿La figura sería feminicidio? El feminicidio sí estipulado en la ley 5.777 barra 16 en carácter de autor. Él menciona que hubo una discusión, lógicamente él tiene su versión, no coincide lógicamente con la versión de los testigos, pero esa es la situación. Luego de una discusión se dio esta... ¿Más celos tenemos entendido? Podría ser, sí, así es. Y lo que sí es importante, ¿verdad? De que tuvo él, la víctima, luego de la autopsia que fue realizada en el transcurso de esta mañana, llegó a la conclusión la médico forense, la patóloga, el radiólogo, que estuvieron todos los intervinientes, ¿verdad? De que la causa de muerte de shock y polémico y principalmente se dio por heridas, lesiones muy graves en el corazón y en los pulmones, ¿verdad? Entre otras heridas tiene 5 en total, 5 puñaladas en total.